Verán al fin, quizá le gozará, que en ti no te hará tu cuerpo. Urbano, urbano, es falsa, pero ellos no ven. Verán al fin, quizá le gozará, que en ti no te hará tu cuerpo. Ya puse el hilo, vuelvo los con su vida, que lo va a durar a la paz. Porque también quisiste ser nosotras, toda nuestra soledad. Ya tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin, quizá le gozará, que en ti no te hará tu cuerpo. Verán al fin, quizá le gozará, que en ti no te hará tu cuerpo. Verán al fin, quizá le gozará, que en ti no te hará tu cuerpo. Verán al fin, quizá le gozará, que en ti no te hará tu cuerpo. Una cosa he levantado a ti, ahora, y esa buscaré. El espejo en la casa de Dios, a todos los días de mi vida, y viviré. El espejo en la casa de Dios, a todos los días de mi vida, y viviré. La tierra de Dios, a todos los días de mi vida, y viviré. La tierra de Dios, a todos los días de mi vida, y viviré. La tierra de Dios, a todos los días de mi vida, y viviré. La tierra de Dios, a todos los días de mi vida, y viviré. La tierra de Dios, a todos los días de mi vida, y viviré. La tierra de Dios, a todos los días de mi vida, y viviré. La tierra de Dios, a todos los días de mi vida, y viviré. La tierra de Dios, a todos los días de mi vida, y viviré. La tierra de Dios, a todos los días de mi vida, y viviré. La tierra de Dios, a todos los días de mi vida, y viviré. La tierra de Dios, a todos los días de mi vida, y viviré. La diestra de Dios hace proeza, la diestra de Dios hace un nivel. La diestra de Dios hace valentía, la diestra de Dios hace un nivel. Yo no diré, sino que viviré, me contaré las obras de Dios. Yo no diré, sino que viviré, me contaré las obras de Dios. Señora que vivimos, Señora que vivimos, tú tienes palabra de vida eterna. Señora que vivimos, Señora que vivimos, tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros que hemos creído y conocido, que tú eres perfecto. Y nosotros que hemos creído y conocido, que tú eres perfecto. Gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor, bendito es su nombre. No hay otro como él. Nuestro Señor y Salvador merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Señor, gracias Padre, precioso eres tú. Señor amado, estamos contentos. Estamos gozosos. Este es un gran tiempo para cada uno de nosotros. Esta es una gran oportunidad para nuestras almas. Venir aquí, Señor, a este lugarcito, donde tú ya nos estabas esperando en esta mañana. Señor, para que nos reuniéramos a tu alrededor. Señor, gracias te damos. Produce gozo, produce gratitud en nuestros corazones. El entrar por estas puertas, Señor, sabiendo que todo estará bien para cada uno de nosotros. En esta mañana preciosa, en esta mañana gloriosa. Cuando hemos adorado tu nombre, hemos alabado tu precioso nombre. Hemos dicho que te amamos, Señor. Pero tú nos amaste primero a cada uno de nosotros. Tú nos elegiste, Señor amado, desde antes de la fundación del mundo. Para ser un pueblo santo, sin mancha, delante de ti. ¿Cómo no estar contento, bondadoso Señor? ¿Cómo no estar gozoso? ¿Cómo no expresar nuestra gratitud ante tu presencia? Sabiendo que para ti nada es imposible. Sabiendo que el que vino enfermo se irá sano de este lugar. El que venía cautivo, afligido, con problemas, batallas y luchas, se irá libre de este lugar. Así lo creemos con todo el corazón. Gracias, muchas gracias, bondadoso Rey de la gloria. Señor, oramos y deseamos que tú bendigas a nuestros hermanos que se encuentran de vacaciones. Protege sus vidas, Señor. Guárdalos de todo mal, de todo peligro. Que tu ángel esté con ellos, acampando a su alrededor. Señor, bendice a los que van saliendo. Nuestros hermanos Rebolledo, nuestra hermana Antonina. Señor, y todos los que salen en esta semana. Tú vayas con ellos, Señor. Los que van a Pukini, nuestros hermanos. Guárdalos del peligro, Señor. Bendice cada vehículo que los llevará hacia ese lugar. Bendice esas reuniones, Señor. Bendice ese compañerismo. Tu gracia, tu amor, tu misericordia. Vaya con cada uno de ellos. Tú les permitas salir y volver con bien. A cada uno de nuestros preciosos hermanos. Señor, oramos por aquellos que han enviado una petición, Señor. Hay una necesidad en alguna vida. Hay un pequeñito, bondadoso Padre. Tú has escuchado al leer la nota que está en el hospital. El hijo de nuestro hermano, Omar. Ayúdalo, Señor. Bendícelo. Sácalo, Señor amado, en victoria de ese lugar. Sácalo para tu gloria, bondadoso Padre celestial. Sé tú con él, bondadoso Dios de la gloria. Y bendice todas esas alas, Señor. Llena de pequeñitos enfermos. Tu gracia llegue allí a ese lugar, Señor. Y tú seas sanando conforme a tu amor. A tu misericordia. Que son nuevas cada mañana. Señor bondadoso, alguien debe hacerse una resonancia magnética, Señor. Y se ruega para que todo salga bien. Señor amado, toma tú el gobierno. Toma tú el control, Señor. Señor, de esta persona que tiene que ir a este examen. Señor, estamos confiando en ti. Para ti no hay imposible, Señor. Nada es imposible para nuestro Dios. El creador de todas las cosas. El creador del universo. De todo. Señor, tú estás aquí. Tú has venido para liberar. Tú has venido para sanar al que vino enfermo. Levantamos nuestros brazos al cielo, cada uno de nosotros. Diciendo que estamos rendidos ante tu presencia. Cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas. En este mismo instante, Señor. Lo creemos. Porque tu bondad y tu amor no tienen límites. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y fluyen como un río hacia nuestras vidas. Bendiciéndonos, Señor, a cada instante. Gracias, muchas gracias te damos, Señor amado. Gracias por tu bondad y tu amor. Estamos confiando y creyendo toda tu palabra, Señor amado. Amén. Y a eso vinimos esta mañana gloriosa. Gloria a Dios, gracias. A alimentarnos de ti, Señor. Amén. A escuchar tu voz. Amén. A través de tu siervo, nuestro pastor. Amén. Queremos escuchar y queremos alimentarnos de ti en esta mañana. Amén. Que tú nos has traído, Señor. Que tienes para nosotros en esta mañana. Amén. Queremos comernos todo el alimento que tú nos has preparado, Señor. Amén. Y queremos también que bendigas a tu siervo, que tomes el dominio de su vida, desde la mollera a la planta de sus pies. Amén. Amén. Deseamos, Señor, que tú des un sonido cierto a través de esta trompeta predestinada para este lugar. Amén. Padre precioso, saca todo lo que estorba en él. Señor, toma su garganta, sus amígdalas. Amén. Dale de tu gracia, Señor. Amén. Dale de tu fuerza. Amén. Para pararse en este lugarcito. Y para que nos hable, Señor, y nos cuente. Amén. La más bella historia de amor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ese es nuestro deseo. Bendice a tu pueblo donde quiera que estén viendo, Señor. Este culto, Señor, allá en la lejanía, a través del mundo, hay almas, Señor, que se alimentan de esta palabra que sale de este lugar. Amén. Que las mismas bendiciones que caigan directas del cielo sobre nosotros, caigan sobre estas almas cuando escuchen esta palabra de vida. Amén. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre Celestial. Y deseamos nosotros que tu palabra corra, Señor, a través de nuestras avenidas. Amén. Que limpies todo conducto, todo canal, Señor. Que el agua de vida llegue a lo profundo de nuestra alma. Que caiga en buena tierra la simiente de vida. Y produzca, Señor amado, a ciento por uno en cada uno de nosotros. Esos son nuestros deseos. Amén. Lo rogamos en humildad. Amén. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Santo es el nombre del Señor. Estamos contentos. Estamos gozosos. Hemos venido para ser grandemente bendecidos en esta mañana preciosa. Y diremos para recibir su palabra, cuando nuestra vida que es la tierra tenga que llegar a su fin. Amén. Cuando nuestra vida que es la tierra tenga que llegar a su fin. La última batalla, no nos podamos terminar. Cuando los rumos sean disipados, y la Santa Biblia se tenga que sanar. Comprende en nuestro tiempo de regresar. Regresaremos a nuestro hogar, más allá del sol. Será una mañana de pleno y brillante amanecer. Regresaremos a nuestro hogar, más allá del sol. Y junto a ellos cantaremos, lo haremos de gozo sin paz. El Rey saliendo en su belleza y santidad. Con sus propias manos nuestras lágrimas limpiarán. Y nos dirán, amados míos, todo ha pasado y hoy no es más. La mesa está escondida, está en el gozo de tu Señor. Con tu nuestra vida en la tierra, en tal que llegará a surgir. La última batalla, nos podamos terminar. Cuando los ojos se han anticipado, y la Santa Biblia se tendrá que cerrar. Comprenderemos el nuestro tiempo de regresar. Regresaremos a nuestro hogar, pasará del sol. Serán la mañana, desde tu brillante amanecer. Regresaremos a nuestro hogar, y junto a ellos cantaremos, lo haremos de gozo sin paz. Regresaremos a nuestro hogar, y junto a ellos cantaremos, lo haremos de gozo sin paz. Nadie más limpiará. Y nos dirá, amados míos, todo ha pasado, no llores más. La vez es la esventura, entra en el gozo de tu Señor. Amén, te damos gracia en esta mañana por darnos vida, Señor, por darnos aliento para cantarte, para gozarnos las promesas de tu palabra, Señor. Señor, ya viva nuestra vida, Padre, un verdadero vellamiento, Padre, un verdadero estímulo de tu palabra. Señor, venga a nuestros corazones. Te damos la honra y te damos la gloria. Saludamos, Señor, a todos los hermanos que están conectados, donde quiera que ellos estén, Señor. Señor, seas tú con ellos, Señor. Seas tú bendiciéndoles. Y nosotros que estamos aquí, Padre, te damos la honra y te damos la gloria. Te damos la alabanza, Señor. Bendito es su nombre, Rey. Señor, te damos la honra y la gracia. Señor, permite también que este niño que nos está adorando esta mañana, que ha caído enfermo, seas tú sanándolo, Padre. Permite, Señor, que nuestra hermana Susan seas tú restaurando su sangre, Padre. Tú eres un Dios poderoso para hacerlo. Para ti no hay nada imposible. Todas las cosas tienen un propósito, Padre. Todas las cosas tienen un fin. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra y te damos la gloria. Señor, bendice también a este joven que estuvimos ayer con nuestro hermano Flores, nuestro hermano Juan Flores. Oramos, Señor, por ese cáncer, Señor, que ha sido detectado y el médico le ha dado ocho meses de vida. Solamente eres tu gracia, Padre. Tu amor y tu misericordia ya que aumenta la fe en él, Padre. Para que se agarre más de tu palabra, se agarre más de tus promesas. Y si esta mañana estás conectado, seas tú con él, Padre. Guiándole, guardándole y sintiendo que tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Nuestra única salida eres tú, Señor. Nuestra única esperanza, nuestra única vía de escape es el Señor que ha sufrido. Señor, te amamos y te bendecimos. Señor, te damos las gracias y te ahora, Señor, permítenos, Señor, al entrar a tu palabra, que tu Espíritu Santo sea revelando. Porque sabemos que nadie puede revelar tu palabra sino tú mismo, Señor. Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Amén. Vamos a abrir, hermanos. Efesios 1. ¿Cuántos mandan saludos para el sur esta semana, hermanos? Amén. Vamos a estar reunidos, hermanos, de Puguiñe, de Lanco, de Valdivia, de Osorno, de Victoria y algunos hermanos de aquí, de este lugar. Padre, las casas. Amén. Amén. Y esperamos que Dios sea bendiciéndole. Amén. Y creo que de aquí también van 30, hermanos, entre joven y adulto. Y esperemos que Dios les sea bendiciendo. Amén. Yo no me he metido nada. Los que van lo he dejado solos para que vayan tomando responsabilidad. Amén. 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 Lo he dejado solito a los diáconos, a los hermanos que van a viajar. Así que esperemos que vayan madurando. Amén. Así que esperamos que Dios en su amor y en su gracia nos sea bendiciendo. Amén. Vamos entonces a leer su palabra y esperamos que Dios nos sea bendiciendo. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Según nos escogió en Él ante la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Amén. Para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo acepto en el Amado. Amén. En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Amén. Que hizo abundar, perdón, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos hacia las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. En Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la avanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Señor, te damos gracias, te amamos y te bendecimos y esperamos que en esta mañana tu palabra sea establecida, Padre. Amén. Señor, sino en nuestros corazones porque eso es lo que deseamos, Señor una revelación suave, natural que tu palabra está anclada en nuestros corazones y que en nuestros corazones podamos lograr ver, Señor que el que nos predestinó que el que nos escogió es el que nos tiene aquí en este lugar. Amén. Por eso que tu palabra dice que el que comenzó la buena obra es la perfección. Amén. Le damos las gracias le damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén. Tomamos asiento, mi hermano y esperamos que Dios en su amor y misericordia esta mañana esta mañana Dios sea guiándonos ayudándonos Amén. Y dándonos lo que realmente necesitamos. Sí, Señor. Amén. ¿Cuántos han venido creyendo? Amén. Amén. ¿Cuántas noches estuvieron orando? Amén. No todos, Padre. Amén. Nos ven unánimos. Amén. Amén. Cuando están orando todos se siente unanimidad, mi hermano. Anoche tuvimos una noche bárbara. Amén. Tuve esa música que me gusta mucho a mí, hermano. Y parece que el diablo me la busca. ese asunto de los bajos bum, 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 bum. Yo pensaba que iba a terminar luego y terminó como a las cuatro de la mañana. Así que estoy con el cuerpo en el aire. Espero que ustedes me ayuden a orar. Amén. Mi esposa me decía si vamos a dormir abajo los vamos. Pero no quise bajar abajo. Quise seguir arriba que terminaron luego. No terminó. Pero ojalá Dios nos ayude a nosotros. Amén. ¿Estamos contentos? Amén. Y estamos agradecidos. Amén. Primera vez que un día sábado escucho un mensaje en la casa en mi escritorio. Me llevé mi bicicleta, mi hermano. Hice bicicleta 40 minutos. Dije voy a dormir cansadito. No fue así, mi hermano. Esperamos que entonces el Dios de la gloria nos guíe. Amén. Estamos aquí mi hermano para darle la gloria, para darle la honra, para darle la alabanza al Señor Jesús. Amén. Recuerden mi hermano de orar por un varón, creo que hermano, hermano del hermano Flores. Amén. Se llama Juan Flores mi hermano y está con un cáncer mi hermano a su a su a su colón, parece que es. Amén. Y así que esperamos que Dios sea ayudante. Amén. Amén. todas las cosas tienen un propósito. Amén. Ayer cuando me presentamos y que se llamaba Juan Flores yo me acordé de un primo también que se llamaba Juan Flores y le dije más que raro que estoy encontrando aquí mi primo. Tengo un primo que murió mi hermano se cayó de una carreta y se fracturó su su cabeza mi hermano le costó bastante morir y esperamos que la gracia del Señor nos sea ayudando. Amén. Amén. Y Dios ayuda a este varón él tiene bastante fe para creer mi hermano que Dios le va a guiarle. Amén. Y que todo el tiempo que ha perdido puede entregarse las manos de Dios. Porque Dios es nuestro amparo Dios es nuestra fortaleza. Conversábamos ayer con él mi hermano y decíamos a mi hermano cuán importante es que nosotros pudiéramos captar y entender que Dios siempre tiene una primera voz. Amén. 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 Dios siempre a todos actuamos a la segunda voz. Amén. Amén. Y la segunda voz siempre nos saca afuera. Amén. 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 ¿Cuánto han sentido un presentimiento y sienten y sienten un calor en su vida que Dios le dice haz esto y no dice yo lo voy a hacer mejor de esta otra manera. Amén. Y eso es porque nosotros nos falta aprender a entender y a obedecer que Dios tiene que Dios tiene una primera voz. Amén. 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 Entonces el hombre por naturaleza tiene una segunda voz mi hermano y la segunda voz nos saca afuera. Amén. 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 Entonces los que estamos aquí en esta mañana tenemos que decir que Dios es nuestro guía. Amén. Y cómo podemos saber que Dios es nuestro guía porque Él nos habla en primera voz. Amén. Y la segunda voz ya no nos está guiando ya el otro en la otra naturaleza en la carne y la carne siempre nos saca fuera de la palabra. Amén. Amén. Y le contaba a este varón ayer que un día Dios me permitió llegar un enfermo al hospital tarde de la noche y después de vuelta sentí que cargar benzina en pongámosle en Andes y entonces la segunda voz me dijo ¿por qué no doy la mejor aquí en Rosas y a la huerta carga benzina? Y la segunda voz mi hermano me costó cinco años de prueba. Tuve la casa en un remate amén tuve problemas con actuarios problemas con jueces problemas con la policía problemas con la casa problemas con el auto nada más mi hermano por escuchar la segunda voz. Amén. Así es. Y la segunda voz me estaba mostrando que me quedaba más cerca doblar en Rosas con Chacabuco mi hermano para cargar benzina matucana y en cambio la otra me estaba hablando allá pero esa voz mi hermano traicionera me costó cinco años del 83 al 88 me costó recuperarme y fue terrible los que vivieron conmigo ese tiempo saben que fue terrible amén amén siempre yo le aconsejo a todos aquí en esta mañana que escuchen la primera voz y aunque sea difícil hágalo y aunque no lo entienda hágalo va a ver que Dios le va a ayudarle va a ver que Dios le va a responder entonces le decía el varón ayer y también cierta vez ya cuando uno va aprendiendo la lección estaba trabajando en unos pantanos en Cerrillo mi hermano y tomé un lugar que uno hacía así mi hermano se movía hasta 30 metros y tomé ese lugar porque yo era más liviano que mi padre mi padre pesaba 120 130 kilos y yo tomé ese lugar porque yo pesaba 70 80 kilos era más livianito y entonces sentí esa tarde cuando uno termina de trabajar con sus manos con con toda la savia pegada a las manos mi hermano entonces sentí irme a lavar y tomé un camino y de repente Dios me dijo por otro lado me di la vuelta por otro lado si era seguido por ese lado no estoy aquí porque por ese lado no se podía no se sale y en los pantanos usted se mueve cae más pa' se mueve más pa' así que es bueno escuchar la primera voz cuántos quieren esta mañana que Dios le hable en primera voz Dios dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen amén ahora usted o yo podemos estar orando podemos estar clamando podemos estar deseando algo y a veces no captamos o no tenemos el discernimiento para entender esa primera voz amén porque la voz de Dios siempre es sencilla sensible pero es audible amén amén y era pareciera que usted pareciera que su mente que le habla Dios Dios nunca le va a hablarle mi hermano para sacarlo fuera Dios siempre va a hablarle para prevenirlo amén porque él prometió cuidarnos amén así que todo lo que estamos aquí esta mañana siempre dice su siervo cuando Dios te dice dobla mejor esta calle porque por eso te van te van a ¿cuánto se llama? te van a robar doble mejor esa calle de acá y en esa en esa advertencia usted siempre puede estar seguro que Dios nunca lo va a desamparar amén amén o que Dios no ayude amén yo recuerdo que venía de Calera mi hermano y ahí a mí a ese me gusta manejar fuerte y siento bajar la velocidad mi hermano y la bajé a 110 la bajada porque la bajada de aquí de de colina los vehículos son más rápidos y bajé frenado y abajo estaban los policías y usted cuando siente esa voz que le advirtió le dice gracias oh que está contento ahora tengo San Güey entonces San Güey me avisa que los queridos están a tanta distancia yo le digo gracias San Güey amén así que le damos las gracias le damos la honra le damos la alabanza al Dios de la gloria amén entonces la parte importante esta mañana que conversamos con este varón ayer es que Dios siempre nos habla en primera voz y la clave de nosotros que siempre actuamos en la segunda voz esa fue la falla de Eva Dios le habló en primera voz pero ella acató la segunda voz y mire la destrucción que trajo a mi me tocó cinco años o seis años vivir apretadísimo mi hermano hasta la policía una vez me fue a Oscar donde estaba trabajando en el campo mi hermano y es terrible mi hermano como se comportaron en mi casa entonces le damos la honra y la gloria nada más por no obedecer esa primera voz cuánto deseamos ser obediente a la primera voz que Dios nos abre ahora cree usted que Dios lo llamó este mes hemos hablado exclusivamente del llamamiento de Dios no te llamó un hombre Dios lo llamó no te escogió un hombre Dios te escogió amén dice su siervo Adán cuando vino Dios a conversar con él estaba escondido pero era Dios llamándolo quien te ha llamado a ti es Dios que nos llama quien nos advierte a ti del peligro es Dios que nos advierte a veces por no ser demasiado creyente mi hermano el diablo nos juega y nos hace la zancadilla y nos mete en problemas pero no es Dios que nos mete en problemas somos nosotros que nos metimos en problemas amén entonces ojalá Dios le ayude a cada hermano a cada hermana a saber quien es es el que está ahí adentro amén porque si usted aquí adentro de mi alma está el Espíritu Santo él siempre me va a hablar él siempre me va a corregir ahora en el cuerpo humano en el cuerpo que estamos nosotros tenemos dos naturalezas tenemos una naturaleza divina por la cual Dios nos ha llamado y tenemos una naturaleza del hombre carnal amén y esta naturaleza carnal de que afuera siempre siempre es contraria a la palabra y dice y esa naturaleza carnal Dios dejó la mente como la tierra de nadie y aquí a la mente él viene a pelear la batalla a la mente él viene a decirte no si tú no eres un creyente no no si tú eres un descarriado no mejor anda a tomarte unos tragos mejor ándate a fumar mejor quédate en la casa aquí en la mente la batalla está tú tienes el deseo de venir y el oso te habla ahí a la mente entonces ¿a quién usted va a obedecer mi hermano? espero que Dios le ayude el diablo siempre nos quiere sacar fuera pero Dios siempre nos quiere meter adentro amén entonces esperamos que Dios en su amor mi hermano en su gracia y en su misericordia ojalá Dios cada hermano cada creyente aprendamos mi hermano aprender la lección que Dios nos ha dado que Dios es el que nos llamó y si Dios te eligió él no te va a dejar a media vamos a andar siempre apercibidos quien es el que nos tiene apercibido el Espíritu Santo amén y el Espíritu Santo donde está está caminando en personas porque él no es solamente un espíritu que está en el aire él tiene que venir a morar en algo un demonio no puede actuar a menos que encuentre una persona amén es la única manera que un demonio puede actuar que entre a la persona por eso que mi hermano ya me acuerdo mi hermano Kipayán una vez fue a orar por una hermanita endemoniada y habían ido muchas iglesias a orar por esa niña que era insoportable y cuando los hermanos se pusieron a orar dice que salió como un viento esa niña y tomó un gato mi hermano y ese gato se trastornó y en el aire se reventó porque Dios tiene que comprobar ¿no? que cuando allá él vino a orar por ese endemoniado gadareno dice que en ese endemoniado gadareno había dos mil una legión de demonios amén y cuando vieron a Jesús de Nazaret mi hermano ellos estuvieron míos sabían que había llegado su tiempo tenían que salir los demonios le pidieron a Jesús para irse a los chanchos ojalá ojalá me entienda mi hermano usted dirá que son cosas de locos esas cosas están sucediendo hoy amén y allá mi hermano esos chanchos cuando entraron un demonio se trastornaron se volvieron locos y se mataron significa que la naturaleza que Dios creó no puede soportar estos demonios somos nosotros los únicos que dejamos lo dejamos embaucar Dios sea bajando esta mañana y sea sacando todo lo que nos domina amén porque Dios quiere limpiarte entonces ve usted la escena allá como esos demonios mi hermano salieron de este endemoniado y mi hermano y los y los dos mil chanchos murieron y la gente en vez de estar contenta en vez de estar agradecida de que Dios sanó a este varón le pidieron a Jesús que mejor lo dejara porque habían perdido dos mil chanchos no estaban contentos porque Dios había sanado a una persona estaban descontentos porque tenían pérdida amén no cree que es mejor perder amén 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 oh Dios le dé gracia Dios es nuestro amparo Dios es nuestra fortaleza amén ahora Dios un día oró por diez endemoniados diez paralíticos o leprosos diez leprosos y va a darse cuenta que de los diez leprosos uno volvió uno volvió agradecido y el dijo y ahora están los nueve es porque la gente no está muy agradecida a cuánto Dios sana y a cuánto vuelven ven que son son menos los que vuelven y son malos que son sanados porque dio el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios está presente en esta mañana y quiero decirle a ustedes esta mañana que aquí estamos para darle la gloria y darle la honra amén amén tomamos mi hermano la biblia aquí el viernes mi hermano en primera de corintios dos tienen todas sus biblias no digo sus teléfonos digo sus biblias está bien que Dios nos ha dado teléfonos con multimedia con todo yo también el teléfono tengo de todo pero aquí en la iglesia traigan la biblia porque Dios nos dijo teléfono amén miren aquí primera de corintios dos dice así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabra o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez amén entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria o sea esta predestinación no va a ser revelada a todos solamente a un grupo especial a un grupo con percepción profética amén un grupo que no se va a escandalizar con esta escritura ni va ni va a amar a amar interpretar la escritura sino que él va a tener la seguridad que antes que este mundo fuese Dios me predestinó Dios me dio un destino anticipado más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para quienes para nuestra gloria o sea si Dios me predestinó Dios me va a revelar la palabra que yo necesito en esa hora amén si Dios me llamó para ser un hijo de Dios Dios me va a revelar la palabra amén Dios no va a permitir que yo vaya atrás un hombre ahora se ha levantado un nuevo mesías en Bolivia tenemos un nuevo mesías en Puerto Rico tenemos un nuevo mesías también en África pero Dios no va a permitir que tú vayas atrás el hombre Dios va a permitir te va a revelar la palabra para que siga la palabra amén cuánto lo creen así mi hermano cuánto le damos la gloria cuánto le damos la honra Dios no te va a revelar la palabra para que siga un pastor o sigas un profeta Dios te va a revelar la palabra para que siga su palabra porque Cristo vino a presentar la palabra amén amén más hablamos sabiduría de Dios el misterio ve la sabiduría oculta entonces encontramos que la sabiduría de Dios no va a ser revelada a quien el quiere sino a los que Él quiere porque la Biblia no me escogiste vosotros a mí mas yo os escogí a vosotros ahora quien te escogió el Espíritu Santo mas yo escogí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y dijo y vuestro fruto permanezca el fruto que Dios te va a escoger que Dios te va a dar no va a ser un fruto de que tú vas a congregarte bien cinco años y vas a estar quince años afuera y vuestro fruto permanezca si Dios te llama si Dios te escoge si Dios te predestina si Dios te da una obra en tu vida no te va a escoger para que tú andes subiendo y bajando no no Dios te va a escoger y te escogió para que lleves fruto cual fruto el fruto de su palabra y ese fruto de la palabra va a permanecer no significa que Dios me escogió a mi me llamó a los 18 años y a los 30 años va a andar curado en la calle algo no tiene que estar bien ahí porque Dios no se equivoca en su escogencia lo ponemos serio cuando creen ser serio mi hermano algo tiene que estar funcionando mal en nosotros porque volvimos a fallar Dios no te escogió no te va a escoger ayer y luego de 20 o 30 años vas a estar afuera no Dios te escoge para toda la vida mi hermano amén si Dios nos escogió si Dios nos llamó si Dios nos llenó con su Espíritu Santo significa que esa escogencia no es para un día ni dos sino hasta que nos encontremos con Él todo lo que me interesa a mí mi hermano esta mañana y este mes que hemos estado hablando que usted vea que Dios no te escogió para un día ni dos mi hermano amén no te escogió porque estoy de 5 años Dios no escogió mi hermano para cumplir su palabra amén Dios no escogió para dar fruto de su palabra amén 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 oh ya no me entienden mucho amén amén dice que Dios me escogió para dar fruto amén y vuestro fruto permanezca amén si Dios me escogió para dar fruto entonces el primer fruto del Espíritu Santo es amor es gozo es paz longanimidad mansedumbre fe amén 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 ya no son los frutos míos son los frutos del Espíritu Santo que va a llevar a esta persona amén así que los que los que Dios los llamó un día y nunca han estado afuera denle gracias a Dios porque a mí Dios me llamó 18 para 19 y Dios no ha permitido mi hermano que vuelva a caer que vuelva a fallar que vuelva a andar en el mundo Dios me llamó una vez ya voy a enterar 49 años o 49 ya cumplí que Dios me llamó y usted se siente agradecido se siente contento porque Dios no es un Dios que juega Dios es un Dios verdadero su palabra no viene para jugar contigo ni conmigo su palabra viene para revelarnos su gloria su palabra viene para revelarnos la sabiduría oculta la sabiduría que fue oculta de los sabios de los entendidos y Dios la revelaría a los niños porque él dijo gracias todo y padre señor de cielo de la tierra que haya escondido estas cosas de los sabios de los entendidos y la haya revelado a los niños la haya revelado a quienes a los que él predestinó a los que él escogeó Dios a mí no me llamó al evangelio mi hermano para seguir adulterando ni para seguir fornicando ni para seguir robando Dios me llamó a mí a su a su reino para que le demos la gloria a él mi hermano ¿cuántos creen en la predestinación? amén puede que en un momento tengamos dudas en un momento usted nos está estavillando pero no Dios nos permite que caigamos porque no me decís que alguno de ustedes o yo no hemos tenido dudas yo un día estuve en la roca listo para matarme mi hermano para tirarme porque había estado predicando algo contrario a Dios estaba listo ahí con la Biblia me había despedido de mi esposa y me fui a la roca a tirarme mi hermano y cuando estaba en el aire ahí a la roca para tirarme me dijo Dios ¿qué vas a hacer? vuelve a leer la Biblia y andaba con una Biblia me bajé me puse a leer el que ama su vida por causa de mí y empezó a hablarme Juan ¿ves? Dios nunca nos va a desamparar tú puedes te astavillar en un momento dice su siervo en un mensaje dice Abraham mintió dice él permitió que y se había descarreado y permitió que le tomaran la esposa y el rey al verla a su esposa y él le dijo que era su hermana y no estaba no estaba mal estaba bien pero le dijo también que era su esposa el rey la tomó y quería casarse con ella y dice y este varón y este varón era un hombre consagrado y Dios le reveló que no iba a tomar a esa mujer porque era esposa de profeta mire Dios le reveló a este varón que no la tomara porque era esposa de profeta y porque aquí algunos Dios no ha revelado que no tome la mujer de su prójimo algo no está bien no se me ponga muy enojado no amén amén porque Dios no te reveló o sea que este siervo le reveló que no tomara a esta mujer y todo el var que viniera ahora le ordenó que ese que le había mentido él es el que tenía que orar por él amén entonces Dios te permite a veces cierta flaqueza para que demos cuenta que toda la gloria es de Dios amén toda la honra es de Dios mi hermano amén toda la alabanza es de Dios amén entonces más hablamos sabiduría misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria amén si Dios te predestinó si Dios te escogió amén Dios no me puede dejar así amén de verdad Dios me va a revelar su plan amén y su plan redentido él me lo va a revelar y cuando Dios te revela tu plan y te revela todo lo que él fue y para que él fue y para que él vino entonces tú te das cuenta que aquí en la tierra era por ti que él vino amén te das cuenta que sin Dios tú no eres nada amén amén por eso que muchos hermanos fallan muchos hermanos muchos hermanos hierran porque no saben no han tenido revelación que Dios es el que nos escogió amén tiene que bajar lo sobrenatural amén amén por eso que muchos hermanos a veces hermanas y hermanos a veces también creyente y creyente a veces llegan a tomar la mujer de su prójimo o a tomar el hombre de su prójimo y mi hermano es porque porque no le ha sido revelado amén pero Dios permite mi hermano esas cosas para que des cuenta que tú sin Dios no eres nada amén el diablo te embauca el diablo el diablo te trastorna el diablo toma tu mente el diablo te cautiva mi hermano pero si tuviera ya Dios adentro es imposible es imposible que el creyente peque amén 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 porque todo aquel que ha nacido de Dios no puede pecar y por qué te permitió pecar a ti por qué te permitió pecar a ese a ese pastor por qué le permitió pecar mi hermano a ese curita mi hermano o a quien sea mi hermano es porque no ha nacido de Dios amén si el secreto es uno solo si tú tienes la vienes con la naturaleza de tu padre o de tu abuelo o de quien sea mi hermano y no tienes la naturaleza divina adentro y ha venido un nuevo nacimiento significa que tú en cualquier momento vas a caer lo único que te da seguridad mi hermano es el nuevo nacimiento y por el nuevo nacimiento tú estás parado mi hermano y tú no has caído no es porque tú no puedas caer es que Dios ha permitido no es porque tú lo quieras hacer es Dios quien te ha cuidado amén 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 cuánto le damos la gloria le damos la honra le damos la alabanza no es tu gloria es la gloria del Señor Jesús amén así que mi hermano mi hermana Dios no ayude mi hermano amén no sean engañados será mejor que escudriñen bien esto ven si usted se mantiene diciendo bueno a mí no 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 me reargulla hacer esto no me reargulla hacer aquello y son cosas del mundo ahora voy a herirlos un poquito le voy a jalar las plumas hacia atrás mi hermano pero esta es una evidencia segura usted nunca ha estado en Cristo usted nunca ha nacido de nuevo amén el que ama el mundo o las cosas del mundo de Dios perdón o del mundo el amor de Dios ni siquiera está en él porque el primer fruto del Espíritu Santo es amor y el amor de Dios no te va a permitir caer pero el otro amor carnal si mi hermano amén amén se lo leo de nuevo cuantos quieren no ser engañados porque hay muchas personas que son engañados con la segunda voz y fallan y caen amén a mí me costó cinco o seis años cuando fui engañado mi hermano y tengo que reconocer mi hermano que Dios es el único que nos puede dar fuerza amén pero una desobediencia mi hermano se paga caro amén así que mi hermano no piense usted que si ha sido desobediente al Espíritu Santo se la vaya al pelaita recuerde va a tener su apretura no sean engañados será mejor que escuduñen bien esto vean si ustedes se mantienen diciendo bueno a mí no me largúe hacer esto no me largúe hacer aquello no me largúe mentir no me largúe hablar mal no me largúe caer esto cuidado algo no está bien y son cosas del mundo ahora voy a herirlos un poquito le voy a jalar las plumas hacia atrás mi hermano pero esta es una evidencia segura usted usted nunca ha estado en Cristo usted nunca nació de nuevo porque el que ama el mundo o las cosas del mundo el amor de Dios ni siquiera está en él amén ahora usted simplemente deja de hacerlo porque sabe que debería de hacerlo y deja de hacer esto es la señal que usted todavía no ha llegado a ninguna parte porque se va a dejar esto voy a dejar esto se preocupa y un tiempo y después luego y luego viene con más deseos se puede privar aquí la palabra lo puede privar usted y la palabra y anda hablando la palabra y dice no lo va a hacer más pero de repente se descarría pero el que nace en el reino no tiene que cuidarse porque Dios lo cuida pero el otro se anda cuidando anda con la palabra tratando de frenar pero llega la hora por eso que en la misma iglesia vemos que hermanos fallan porque llega la hora la palabra los tiene frenado están recibiendo la palabra la palabra los frena los tiene aquí quietos pero hasta cuando dice su siervo traiga un chanchito reunión dice y póngale corbatita y lo baña bien aquí y está recontento aquí pero sácalo afuera y hay un chasquito de agüita al tiro se va a reholcar dice apenas ve la cantina al tiro se va a reholcar apenas ve una mujer al tiro se está reholcando porque Dios tiene que hacer un cambio amén cuando dicen amén eso es lo que está hablando aquí podemos estar todos limpiecitos ordenados diciendo amén gloria a dios amén pero salimos afuera encontramos el charquito y al tiro amén no importa la apariencia que usted tenga es la naturaleza que está adentro amén quiere quiere que dios cambie esa naturaleza si hubiera aquí todavía un chanchito dios lo puede cambiarlo dios el mismo de ayer de hoy por los siglos amén amén ahora usted simplemente deja de hacerlo porque sabe que debe de hacerlo y deja de hacer esto esa es la señal de que usted todavía no ha llegado a ninguna parte cuando esa cosa llega a estar muerta en usted o sea esta naturaleza tiene que morir y su naturaleza se ha ido a otra persona allí ella únicamente puede producir el Espíritu Santo que estaba en Cristo y usted produce la vida como Cristo no es nada que usted haga sino lo que él hizo ya usted ya no va a producir más su propia vida ahora va a producir la vida de Cristo porque Cristo está adentro aunque usted no quiera cantar va a cantar aunque usted no quiera orar va a orar aunque usted no quiera perdonar va a perdonar porque hay una naturaleza que dice aquí no perdone pero acá yo se perdona quien va a ganar el que está más grande porque no hay ni un creyente que pueda odiar porque si está el Espíritu Santo adentro adentro no permite ningún diablo esa alma no permite que sea violada pero también dice la palabra creo que en primera de corintios también que no está a ver si la encuentro creo que es tres parece así tres el doce vamos a leer primera de corintios tres doce están contentos mi hermano bueno esperemos que Dios haga algo yo espero que Dios haga algo en mi primero y usted también desea algo y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madera heno o jarasca porque el verso 11 nos dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo amén dice la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declara pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la aprobará si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así como por juego dice la escritura ese salvo va a ser el creyente que nunca cambió su vida el 16 no sabéis todos lo tienen no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros amén y si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo y donde está el templo de Dios aquí y aquí la escogencia de Dios que él te escogió que él te llamó y que él te está revelando en esta mañana es para que en la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria él sabía que tú y yo no íbamos poder vivir la palabra en esta hora y él sabía que teníamos que recibir su Espíritu amén él sabía que el Espíritu que ha colocado nosotros él tenía que encontrarse con la palabra y al encontrarse con la palabra ese Espíritu iría rejuveneciéndonos amén iría sacando todo el mundo sacando todo lo que nos atorvaba por eso que yo me voy a acordar de Jeremía que él dice que pondría un Espíritu nuevo que Dios nos dio a usted un Espíritu nuevo podemos orar podemos venir a reunión podemos decir amén podemos consagrarnos pero dice luego vendrá y dentro del Espíritu estará el mismo viviendo o sea vendrá una plenitud amén oh Dios no ayuda a nosotros Dios no dé gracia por eso que muchas personas pueden venir a que reunión pueden bautizarse mi hermano pueden ser sanados pueden caminar un buen tiempo y están recibiendo el Espíritu Santo están gustando del Espíritu Santo pero no reciben el Espíritu Santo amén pero algunos reciben el Espíritu Santo y otros están gustando están siendo partícipes pueden ser predicadores pueden ser diáconos pueden ser ujeres pueden ser hermanos son partícipes del Espíritu Santo son partícipes de las buenas horas pero nunca cambian amén amén oh Dios no ayude no quisiera leerle en el libro de Hebreo lea ese libro de Hebreo ahí está amén entonces Dios no ayude Dios no dé gracia pues una persona dice nunca Dios va a sacar este demonio de Margenio eso es lo que tú crees pero Dios prometió cambiarlo ni el Margenio más grande que tú tengas Dios lo va a cambiarlo tienes que creer que Dios lo va a cambiarlo tú dices que tengo tengo un demonio de mujeriego Dios te lo va a cambiarlo o sea tengo un demonio mi hermano que miento y sin darme cuenta estoy mintiendo pero yo creo que Dios me va a cambiarlo yo siempre digo estas palabras no es porque sea así los comerciantes y los contadores son los principales que lo ayudan estos demonios ahí a por ejemplo si era que empresario y manda el contador que no me salga tanto hace una rabajita ¿cierto? a veces y los contadores son tentados mi hermano y para hacer un fraude robarle un poco al fisco mi hermano hay un hay un hay un cohecho ¿ah? hay uno que lo produce y el otro que lo acepta aquí el hermano es contrauditor entonces lo acepta pues es que los contadores tienen que también saber pararse mi hermano en la hora cuando el el hombrecito quiere hacerlo caer quiere sacarlo fuera quiero hacerle robar mentir amén el hermano que trabaja de comerciante tiene que ser correcto también mi hermano que lo que él va a vender no está mintiendo porque él no le está mintiéndole a la persona él está mintiéndole al Espíritu Santo si compra un artículo vamos a poner un ejemplo mi hermano que trabaja aquí con repuesto y él sabe que el repuesto que se lo compró se lo compró los chinos ¿no es cierto? y el repuesto chino no sale bueno mi hermano y pero tiene mejor visión que el repuesto original al mirarlo se ve mejor más bonito hermoso pero no tiene la durabilidad que tiene el repuesto japonés el repuesto japonés puede durarte 12 años 15 años y el otro debe durar 2 años el precio hay una variación del precio entonces el hermano el hermano sabiendo que es chino no le dice este es japonés aquí está de mi consuelo que se haga en repuesto amén ¿me entiende? ojalá Dios nos ayude Dios nos dé gracia amén Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos el diablo está presto a que mintamos oh señor va mi hermano que está trabajando en cafetería y quizás le salió una cuenta por 600 mil pesos con todo lo que compró le hacemos una boleta más chica el comerciante le hacemos una boleta por 100 el hermano ya y ve todos culpables y usted se fija los negocios que usted va a comprar siempre están diciendo le hacemos una boleta más chica ahora nos dan boleta y quién es el culpable usted amén mi Dios ante Dios la verdad re y se fija usted cuando les pide la boleta algunos se enojan pero usted no debe ser participante porque si yo me robo esto y lo voy a venderlo yo ante la ley soy culpable y el que lo compra también es culpable así que el hombre el comerciante o el que tiene un buen negocio te dice le hago una boleta más chica y tú lo aceptas estás cayendo no estás fallando primeramente fallamos al Espíritu Santo entonces realmente ¿tengo el Espíritu Santo? ¿y voy a permitir que un diablo me saque fuera? se fija usted cuando va va a cargar benzina o petrolio me da la boleta y algunos se enojan porque ellos tienen porcentaje mi hermano de tantos litros aquí tengo un hermano que trabaja se los puede explicar mejor oh que Dios nos ayude amén o trabajaba en eso hermano amén entonces hay tantas pillerías mi hermano no es cierto que si usted no se fija en el hombre vendió recién quizás cinco mil de benzina o cinco mil de petrolio y no se fijó en la máquina le metió los cinco le dice déme la estoy llena y le metió los cinco ya ya está ganando cinco mil pesos por usted no fijarse y después le dice ¿me da la boleta? no se le da la boleta tampoco ¿quién es culpable? usted que sabe y sale cuando vaya a cargar benzina bájese y mire y ahí está ¿no es cierto? los son pesitos ¿cómo se llaman? pistolazo y ese pistolazo le quita quizás quinientos pesitos trescientos pesitos o cinco o mil pesitos ese pistolazo un día un varón me hizo tantos pistolazos le dije pero señor ¿cuántas benzinas me están robando? ¡uh! casi me pegó porque no le gusta la verdad y la Biblia dice conoceré la verdad y la verdad libertará y la verdad no es para el incrédulo la verdad es para los creyentes entonces ¿cuánto aquí esta mañana podemos pararnos y y y estar parados ante su palabra y decir que el diablo no nos ha engañado y si nos ha engañado mi hermano pedirle perdón a Dios que Dios traiga un arrepentimiento amén porque eso prueba que el Espíritu Santo no ha estado plenamente conmigo amén alguien dijo bueno eh yo sé que fui salvo porque dejé de fumar esa no fue la razón porque yo fui salvo esa no fue la razón que usted fue salvo usted fue salvo porque Dios lo escogió amén esa es la enseñanza de la escritura amén ven ustedes nosotros empezamos a darnos cuenta de que no somos nosotros es Él Él nos escogió a nosotros amén amén ¿cuánto lo creen mi hermano? amén ¿cuánto le damos la gloria? amén sino que sea limpia amén amén ayúdanos amén y entonces cuando Dios viene a buscar al hombre quiero que noten esto es Dios siempre es Dios siempre buscando al hombre no es el hombre buscando a Dios ¿lo cree? ¿pensó en eso alguna vez? no hay hombre en ningún tiempo edad que alguna vez haya deseado de servir a Dios nunca lo ha habido su naturaleza es contraria a eso ahora Él puede tener alguna clase de conceptos intelectuales por los cuales Él piensa que cree en Dios pero cuando realmente cree en Dios llega a ser un convertido y una nueva criatura tan pronto como Él cree en Dios Él puede estar intelectualmente creyendo en Dios pero cuando Él cree de corazón entonces Él es un convertido y llega a ser un miembro del cuerpo de Cristo cuando es un convertido no de su intelecto amén 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 puede conocer la Biblia puede conocer todo pero pero el hombre nunca busca a Dios Dios busca al hombre Dios su naturaleza es santa y de altura el hombre en la caída es bajo y degradado y un hombre sin Dios nunca está supongo que puedo continuar a decirlo no es así Él no está mentalmente sano eso exactamente correcto puedo probarlo que un hombre sin Dios no es más que un bruto ahora eso suena muy profundo pero puedo probárselo a usted y la única razón por la cual tenemos una civilización hoy es a causa de Jesucristo amén la gente dice que la religión de Jesucristo lo vuelve usted loco ella le proporciona una mente sana y usted no estará de acuerdo hasta que lo encuentre a Él eso es la verdad ahora yo tengo no tengo la intención de herir su sentimiento hermanos caballeros y damas no tengo la intención de hacer eso sino lo que me ocurre en realidad es poner las cosas exactamente de la manera como son sin Dios usted y yo no somos nada pero damos gracias estamos contentos y estamos agradecidos porque Dios nos ha escogido y cuando tú tienes revelación una predestinación sobrenatural que Dios te escogió tú sabes ahora que lo que te falta Él lo va a agregar porque Él no te va a dejar a medio porque es su obra ya no es mi obra es la obra somos obra de Dios y como Dios va a dejar una obra media amén así que tenga usted la seguridad esta mañana que el que comenzó la buena obra Él la va a perfeccionar es tiempo que nos paremos mi hermano es tiempo que nos paremos en las manos de Dios no importa que hayamos fallado hayamos errado pero llega una hora que Dios va a revelarnos hay un propósito mi hermano amén todos todos somos iguales mi hermano el llamamiento de todos no es lo mismo ahora yo no puedo sujetar mi llamamiento y que su llamamiento cuadre con mi mi llamamiento Dios los llamamientos de Dios son totalmente distintos Dios me permitió a mí que yo no cayera con mujeres amén pero quizás yo humanamente hubiera caído pero Dios me permitió y me cuidó ahora yo no puedo a usted ponerle esa vara usted usted sabe como Dios lo llamó mi hermano quiero que me entienda mi hermano si Dios te escogió si Dios te llamó si Dios te viene aquí en tu reino Dios va a hacer una obra contigo pero él no me va a dejar a media amén lo que te quiero decir es que hay manera que a uno lo escoge de una manera a otro de otra manera a otro lo pilla de otra manera quizás a uno que lo escogió de una cierta manera era para que tuvieran cierto oficio cierto rango pero el otro lo escogió para ser creyente amén así que usted mi hermano no debe sentirse ofendido porque no estamos hablando sabiduría entre gente entre gente bebé estamos hablando sabiduría entre gente adulta estamos en gente madura siente que cree la palabra amén así que usted no debe sentirse ofendido dice sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y yo creo que usted ya con el tiempo que lleva ya ha ido madurando no se va a sentir ofendido sino que todo lo contrario va a darle gracias a Dios mi hermano amén porque si ayer fallaste mañana Dios no va a permitir que yo falle porque me va a revelar la palabra amén entonces usted no debe sentirse ofendido por lo que ya hizo o lo que ya pasó debe sentirse ahora aquí creyendo amén y que Dios haga un cambio amén amén si Dios no me permitió que cayera en mentira ni en robo ni en fraude mi hermano Dios tenía un propósito para conmigo pero no contigo Dios te permitió que cayera en fraude en robo en esto Dios lo permitió y Dios te sacara de ahí mi hermano pero yo te puedo colocar la misma vara mía a ti porque yo no te escogí Dios me escogió no nos escogió un hombre no escogió Dios mi hermano puede que la vara de uno no le sirve al otro quiero que me entiendan esta mañana eso significa madurez mi hermano madurez en Cristo madurez en la palabra porque Dios es que escoge Dios es que llama Dios es el que nos da la revelación de la palabra amén amén sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen amén entonces si Dios 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 me ha llamado a mí para que sea un pastor mi hermano o sea un misionero o sea un evangelista o sea un maestro o sea un profeta menor Dios no va a permitir que yo caiga porque el oficio que estoy representando no es el oficio de un hombre es el oficio del Espíritu Santo entonces dirás tú ¿por qué Dios me permitió caer y fallar es que tú no tenías un oficio tenías un don y dice la escritura subiendo lo alto yo cautiva los dones dígalo bien hermano repítelo nuevo pero con fuerza amén a los hombres entonces el don es diferente al oficio todos nosotros Dios nos dio un don pero no todos le dio un oficio a ver si me entiende Dios a su siervo le dio un oficio y cuando él quiso tomar no pudo tomar cuando él quiso salir con niñas tampoco le permitió cuando él quiso no Dios no le permitió porque era un oficio mayor era el oficio de él de profeta y un profeta es uno que revela la divina palabra de Dios porque dice la escritura porque no hará nada que va al Señor sin que revele su secreto a su siervo los profetas entonces Dios coge un profeta mi hermano para revelar la palabra y no va a permitir que ese profeta ande metido aquí allá Dios lo cuida por eso que le dijo no me acuerdo a quien antes que tú naciese en el vientre te conocí y te di como oficio profeta a quien fue mi hermano Jeremia antes que naciese antes que tú te manifestaras ya te había escogido como profeta y tenía la visión de profeta pero a ti te escogí como pastor te escogí como evangelista a ti te escogí ahora como un oficio menor quizás para hacer servicio para ayudar y el otro hermano lo escogió de otra manera ahora con un don y Dios permite mi hermano por eso que siempre decimos estas palabras si Dios permite que un pastor y ese pastor cae y falla nunca estuvo el oficio estuvo el don trabajando porque el oficio de Dios no puede caer nacen con ese oficio y aunque el quiera fallar no puede fallar porque Dios cuidándolo amén amén por eso que el oficio de uno el don de otro no se pueden ser iguales es Dios llamando es Dios cogiendo Dios el mismo de ayer de hoy por los amén más hablamos sabiduría de Dios el misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria más bien antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman está contento mi hermano amén amén pero Dios pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudilla aún lo profundo de Dios amén porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios decía mi hermano Juan ayer yo a usted lo puedo engañarlo usted a mí me puede engañar pero hay uno que no lo podemos engañar es de Dios y somos nosotros mismos pero yo lo puedo engañarlo a usted usted me puede engañar a mí pero hay uno que no lo podemos engañar porque sabemos lo que somos así que Dios nos quiere amén quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros ahora no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido amén lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritual mentira en cambio el Espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque el Espiritual ve las dos el otro ve una porque quien conoció la mente del Señor quien le instruirá más nosotros tenemos la mente de Cristo amén que Dios nos dé la mente de él que Dios nos dé el Espíritu de él amén para todas las cosas discernirla espiritualmente cuando usted esté escuchando la palabra no agarre lo carnal sino que agarre lo espiritual amén porque el diablo va a quererte rejiversar la palabra amén el diablo no quiere que usted entienda lo espiritual pero ojalá vengan con oración que vengan con ayuno que vengan con oración de la noche que en la mañana quizá no pudieron orar pero vengan clamando amén que Dios que no haya ningún demono que te saque fuera amén queremos tener una mañana de liberación queremos tener una mañana de darle gracias y hay un párrafo que lo tengo anotado aquí aparte dice y este párrafo me gustó mucho mi hermano y se lo voy a leer dice pero si Dios lo llama a usted en el mensaje oyendo reconociendo y actuando dice sea la persona más agradecida en el mundo porque Él lo ha llamado amén espero entonces dice entonces eso llega espero que eso llegue a ser real sea la persona más agradecida amén en el mundo porque Él lo ha llamado cuando yo andaba votado a los 15 años mi hermano y no tenía padre ni madre para que me aconsejara me tomó un varón mi hermano de la filosofía de Rosa Cruz mi hermano y me dijo tú tienes capacidad para estudiar tienes capacidad para esto para esto para esto y usted se sienta agradecido y a ese varón yo le decía papá ¿y por qué no le decía papá quien era mi papá porque usted se siente agradecido de encontrar un varón de encontrar una persona que aunque lo vea mal tenga la confianza que va a ser adelante amén y dígame usted si Dios baja tu corazón si Dios sabe que tú sabes en tu vida que Dios te llamó no vas a ser agradecido no vas a estar contento no vas a ser el hombre más feliz de la tierra y va a dar gracias oh te doy gracias señor porque sé que estoy aquí no es por mis méritos estoy aquí por los méritos tuyos amén como decíamos a mi hermano el viernes también y leíamos el salmo el salmo el salmo que eres a ti amén Dios nos ha escogido Dios nos ha traído a su palabra amén para que habite en tus atrios seremos saciados del bien de tu casa amén por eso dice en el escrito no te dejaré ni te desampararé amén pedir y yo daré amén cuando estamos creyendo amén seremos saciados del bien de tu casa de tu santo templo cuando Dios baja y nos sacia nos da de su conocimiento nos da de su palabra nos cambia el chip amén amén y este chip negativo lo pone en un chip positivo amén 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 gloria a Dios amén mi esposa tiene un teléfono que tiene dos chips mi hermano ¿ah? tiene un chip para una compañía y otro para la compañía tiene dos chips el teléfono ¿ah? entonces Dios cambia este chip ahora amén este chip negativo y coloca un chip positivo amén amén gloria a Dios ahora soy creyente amén ahora sirvo al Dios de la gloria ahora usted se siente agradecido mi hermano tan agradecido que mi hermano el hecho que si en esta edad Dios tomó un profeta y nos dijo que si la reunión comienza a las nueve dijo él usted no va a esperar que aquellas puertas se abran si Dios está en su corazón amén 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 entonces entonces eso es lo que sucede si Dios está en su corazón usted no va a esperar que aquellas puertas porque usted es agradecido usted está contento amén y va a luchar mi hermano amén va a vivir preocupado el sábado va a llegar temprano amén quizá va a colocar el reloj mi hermano yo coloco el reloj a las siete y media y me alegro tanto cuando despierto a las siete amén hoy día no me gustó que me despertara a las siete y media porque había dormido el repuguito amén pero estamos contentos debemos ser agradecidos amén porque Dios permite siempre nunca dejarnos amén cuantas veces a veces pasamos necesidades y no teníamos de adonde comer y Dios nos daba amén y Dios a veces permitía que un vecino del frente o de allá nos llevara pollo nos llevara comida nos llevara pan y nosotros nos sentíamos agradecidos amén usted debe ser siempre agradecidos amén amén cuantas veces no teníamos ni para comer mi hermano y mi hermana Sonia que está aquí que tenía un casino nos traía la comida en bolsita en aire perdón hermano normal no tengo problemas yo con la comida que venga donde venga amén y fueron años no sé esto en Manasonia año amén yo tenía que alimentar seis chanchitos que tenía en la casa más mi esposa y yo era mucho chanchito contento mi hermano alegre mi hermano amén después mi hijo mayor empezó a trabajar en el San Juan de Dios y le decía al hombre del casino caso le voy a dar esa carnecita para los perritos y allá llegaron unos viste a la plancha unos viste de eso de carne mechada y yo decía estos perritos están comiendo sacados y por qué usted se va a sentir ofendido de sentirse agradecido amén más que agradecido porque Dios siempre te dio nunca te abandonó amén lo creen lo creen Dios nunca nos ha abandonado amén eso es la pura verdad rey gracias rey bendito amén un día el hermano no tenía nada para comer en la mañana se puso a orar y de repente tomó una prima por allá por renca y dijo le voy a hallar a mis tíos bendito es su nombre rey una comida pero no no le hallar el pollo se lo hallar preparado preparado el caldo con todo el asunto y se lo llevó y ellos no tenían nada bendito es su nombre rey ve que Dios responde aunque usted no tenga nada Dios el que provee cuánto creen han visto al Dios proveedor al Jehová Yeré ese que va que está hablando allá que 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 como se llama que que creó un cordero donde no había cordero ese mismo Dios está presente mi hermano estábamos recién caminando la iglesia metodista mi hermano yo venía con un hambre caballa la noche porque estudiaba y mi hermano y había un poquito así nomás nomás de garbanzo mi hermano el garbanzo es tan rico mi hermano con arrocito y con longaniza arriba pero este era poquito mi hermano y dije yo voy a orar y me puso a orar y ustedes no van a creerlo cuando termine de orar el plato estaba llenito y lo va a llenar son cosas que uno las ve él es real él es verdadero él nunca no va a dejarnos nosotros queremos vivir agradecidos un hermano un día creo que era el hermano Jorge Busto venía a tomar la locomoción y no tenía plata ya tenía que irse a pie y cuando de repente algo se le pegó a los zapatos a este papel y eran dos billetitos acaso no te puede proveer Dios nunca te va a dejar mi hermano ¿cuántos creen que Dios provee que Dios te cuida que Dios nunca nos va a desamparar hermano amén amén él es que va a iré mi hermano amén amén yo cada vez que abro mi escritorio y en mi escritorio guardo moneda y mi plata y a veces ya veo mi asunto saca clavos o bota clavos botar las cabezas los clavos hoy me está de recuerdo ahí digo Jehová mire porque un día y a oh bendito Dios y a llorando por la calle no tenía donde vivir y el diablo viene Dios me dice te voy a dar una casa si no tengo ni me voy a comprar un bota clavos para para botar los clavos y trajan carpintería y voy a tener para comprar una casa tan pronto viene eso a mí y ahí estaba el bota clavos de acero de pato hasta el 10 de hoy lo cuido lo tengo ahí ahí yo veo la palabra hablada y Dios me dio casa cuando no tenía nada porque Dios cumple su palabra ¿cómo está el contento? debemos ser pero muy muy agradecidos en lo poco y la nada debemos ser amén amén el creyente poco mucho nada debe ser agradecido amén amén y le dan la gloria damos la honra amén 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 oremos mi hermano amén 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 Te damos la honra Te damos la gloria Porque somos más que agradecidos Somos más que bendecidos Porque tú estás siempre presente Aleluya Amén Cada hermano, cada hermano Dele gracia mi hermano Gracias por este bendito mensaje Yo restauraré Dice el Señor Gracias 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 Aleluya 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 Gracias Gracias Aleluya Amén 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 lo digno eres, Padre, lo digno. Lo digno, Padre, digno, digno. Señor, Aleluya, el digno es, Padre, que puedes descargarle el favor, gracias por el destino. Señor, Aleluya, el digno es, Padre, que puedes descargarle el favor, gracias por el destino. Señor, Aleluya, el digno es, Padre, que puedes descargarle el favor, gracias por el destino. Señor, Aleluya, el digno es, Padre, no están alineadosилоido, amigad Wasida. Señor, Aleluya, el digno es, Padre. Gracias por сюда. ¡Ven, ven, ven, ven! Amén, 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 amén. Con su palabra, Reyes. En su promesa, Padre. Con la bendita promesa. Con la gloria a Dios. Con la gloria a Dios. Con la gloria a Dios. ¡Gracias! 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 Bendito Dios Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios Tu benevolencia se entiende a favor de nuestro corazón esta mañana Gracias por Dios Tu poder es grande Amén, gloria a Dios Señor, te damos gracias Te damos gracias Padre por el privilegio Que nos ha dado esta mañana de sentarnos a tu mesa Gracias Padre porque creemos que en esta mañana has bajado una vez más A hablar a nuestras vidas A valorar lo que tenemos Señor A veces nos sentimos frustrados por lo que nos falta Pero esta mañana permita que nos sintamos fortalecidos por lo que ya tenemos Tú nos llamaste Señor Tú bajaste a buscarnos No fue una persona Fuiste tú mismo Señor Que bajaste para llamarnos a este amado Evangelio del tiempo del fin Así que te damos gracias por tu misericordia Y permite que esta mañana Tu palabra haga vida en nuestros corazones Podamos ser gente más consagrada Podamos ser gente más consagrada Más agradecida Señor Porque tu misericordia nos ha alcanzado A veces nos sentimos tan frustrados A veces nos sentimos tan frustrados Padre Por la situación Por los problemas Que a veces no valoramos lo que ya tenemos Señor Que lo único que necesitamos Es posicionarnos de tu palabra Danos fe en esta mañana Quizás nos sentimos frustrados porque mis hijos no están Y nos preocupamos y nos desmotivamos por eso Pero Señor Permite que nos motivamos a pararnos en fe Y saber que tú vas a responder la oración de un creyente Que no importa donde estén Señor Tú tienes poder para traerlo Así como tuviste poder para traerme a mí Para sacarnos del loda sal del pecado Así que en esta hora Padre Gracias por todas las cosas que nos ha dado Y bendice nuestras almas Yo sé Señor que parece extraño Hoy día vemos menos de lo que suele ver Pero la bendición fue para nosotros también Así que nos sentimos agradecidos Y oramos también por los que nos han dado Señor andan paseando Yo no sé Sé con ellos también Pero yo creo que ellos han faltado O se perdieron algo bueno para mí Así que bendice mis hermanos también Y a cada enfermo Señor Permite que sepamos que tú eres nuestro sanador Así que en esta tarde Señor Gracias por todo Solamente queda decir Gracias Padre Gracias Padre Ayúdanos ahora Señor Señor al retirarnos Despídenos en paz En compañerismo Y permite que esta palabra vaya jalando en cada corazón Y seamos agradecidos Seamos agradecidos Yo el primero Así que Padre despídenos en paz en compañerismo Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo Y usted dice eso Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Enviamos saludos donde quiera que vayan nuestros hermanos Amén ¿Verdad? Para que los den con libertad Porque a veces uno sale Y nos lleva saludos ¿Verdad? Pero para que nuestro ministro lleve saludos Y diga Si nos mandan un saludo Entonces enviamos cariñosos saludos A cada uno de esos grupitos Amén Así que Dios nos bendiga Cantamos un corito Amén Amén Es Cristo en ti Oh gran milagro Es Cristo en ti Es Cristo en ti Amén 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 Libertad, Señor Oh, gran milagro Es Cristo en mí Sí, amén Oh, gran milagro Es Cristo en mí Oh, gran milagro Es Cristo en mí Cristo conceda a Dios Y libertad de Dios Aleluya Oh, gran milagro 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 Amén. 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 Amén.